Y creo que, bueno, con mis comentarios, con mis actitudes, que no siempre han sido acertadas. Shakira vuelve a retumbar las redes y esta vez no es por demostrar su belleza y lo talentosa que es en el mundo del modelaje. La colombiana vuelve a sorprender a sus fanáticos luego de que se confirmara que estará por cuarta vez en una ceremonia de apertura en una Copa del Mundo. Además, Gerard Piqué reacciona de la manera menos esperada a la noticia y se deja ver con un aspecto algo desmejorado e incluso descuidado. Llena de sorpresas ha estado la barranquillera luego de tener que pasar una tensa situación con el padre de sus hijos. Ahora, como si de sonreírle a la vida se tratara, Shakira vuelve a tener su lugar en uno de los eventos más importantes en el mundo del fútbol. Recientemente se conoció que la intérprete de Sale el Sol será una de las encargadas de estar animando la fiesta futbolera que iniciará este 20 de noviembre y que se llevará a cabo en el Estadio Albaid en Qatar, donde aparte de dar a conocer la cultura del país asiático, también se realizará una bienvenida por todo lo alto a las elecciones participantes. Y es que si hay alguien que tenga experiencia en la apertura de un mundial es Shakira, ya que no sería su primera vez en un evento como este. Pues devolviéndonos al pasado, fue en pleno 2006 que la oriunda de Barranquilla apareció por primera vez en los escenarios deportivos. Además, en 2010 y 2014 también logró deslumbrar a todos los espectadores y este 2022, que ha sido un año bastante cargado de emociones para la querida cantante, será sin lugar a dudas una ceremonia inolvidable, al igual que todas las anteriores en las que ha participado. Según las primeras informaciones, no será la única colombiana que estará deslumbrando con su voz, pues a ella también se suma J Balvin. Aunque son pocos los detalles que se tienen de esta ceremonia de inauguración, se conoció que pese a J Balvin estar en la lista de invitados especiales, el reguetonero no podrá asistir. Un dato que hasta el momento no ha sido confirmado por El Paisa ni su equipo de trabajo. Las buenas noticias parecen no soltar a Shakira, pues aparte de conocer que será una de las encargadas en darle inicio a una de las fechas más esperadas para los amantes del fútbol, también fue sorprendida con la recuperación de su padre, William Mevara. Desde el pasado 21 de octubre se había conocido que el progenitor de la Barranquillera se encontraba internado en el Centro Médico Tecno, en Barcelona, España, por una recaída que puso en delicado estado su salud. Aunque la preocupación llegó a su núcleo familiar, este 8 de noviembre vuelve la alegría a rodearlos luego de que su padre fuera dado de alta en la clínica, donde llevaba internado algunas semanas. Este positivo dato se suma a la del acuerdo alcanzado por la cantante y su expareja, el futbolista Gerard Piqué, el pasado lunes en lo referente a sus dos hijos, donde fue la colombiana quien ganó la custodia de sus pequeños Milan y Sacha, con quienes planea irse a principios del año 2023, en busca de un mejor lugar para rehacer sus vidas sin tener muy cerquita a su padre. Por su parte, Gerard Piqué no se aguantó esta inesperada noticia y reaccionó de una manera que nadie esperó, pues el español aceptó haber cometido varios errores en su relación con Shakira. El catalán, en medio de su confesión, manifestó que como todo el mundo, ha tenido sus desvíos y tropiezos en la vida. Como todo el mundo se equivoca, pero te tienes que dar cuenta y luego rectificar. Tal parece y ahora el exfutbolista ha echado a perder todo por querer empezar una nueva vida junto a su novia Clara Chiamarty. Está arrepentido de todo. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto. ¿Qué opinión tienes del tema? Déjalo como siempre en la caja de comentarios. Y no olvides que puedes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.